¡Vamos! 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 Yo no te pido el momento de descartar esa piel y robar esa estrella que veremos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, eres esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, eres esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, eres esa locura que vibra muy dentro de ti. Y a todo el mundo prepara su maleta, con su ropa de baño se van para la playa. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, eres esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, eres esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, eres esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, eres esa locura que vibra muy dentro de ti. Echamela para allá, echamela para acá Ay mira como baila y como mueve la cadera Echamela para allá, echamela para allá Ay mira como ganzen, como mueven las cinturas Echamela para allá, echamela para acá Ay mira como bailan y como mueven las caderas Echamela para allá, echamela para allá Y where' todo el mundo, n' upo son dioses ¡Esto se acabó! ¡Qué lindo!